Amigos aquí continuando nuestra aventura. Llevamos dos horas de juego, como pueden ver. Y la idea es hacer la cueva de unión en este capítulo. Oh, no se ve que nos da la gaña vieja. Tal todo es rojino Banjuri, si. Así me gusta acá empezar a recolectar Banjuri, pero esa le da muy bien. Como estoy de amor, voy a darte esto. Sego Vals. Con una Sego Vals como esta es mucho más fácil atrapar un polimón que es pescado con la araña. ¿Sabías que si usas Banjuri para fabricarla? Como soy tan generoso, te doy dos. Si quieres más, tendrás que ir hasta arriba de la salida. Allí, Cesar te va a hacer los Pokémon en la blablabla. Ah, yo quiero. Y este. Acá, ¿qué me dices? ¿Cómo equipar mi Pokémon? Quizás con un objeto que aumente su ataque. Para que, para que, para que tenemos Pokémon. Oh, otro entrenador. ¡Suscríbete al nivel 6! ¡Suscríbete al nivel 6! ¡Suscríbete al nivel 6! ¡Chupas vidas! ¡No! ¡No le hacemos nada! ¡Ah! Porque es bicho y el esbo lado. ¡Perfecto! O sea, se ha hecho daño a sí mismo. Vamos a ir con... Impresionar. No afecta a Pidgey porque es normal. ¡Oh! Es... ¿Qué voy a hacer? Cambiarlo. El Merry, pero no tiene ataque eléctrico. Ataque a Nin. No, todavía no aprende ataques eléctricos. ¡Oh, no! Ataque a Nin. No lo ha hecho un Tar nunca. Dos o tres ataques a Nin. Obviamente, va a fallar todos los ataques. Dos o cuatro ataques a Nin. ¡Ay, la chuntó! No sé cómo. ¡El ojo es zapado! Muy bien, se ha paralizado la electricidad estática de Merry. ¡Merry falló el ataque! Lo que me parece totalmente normal con cuatro ataques a Nin. Cinco ataques a Nin. ¡Oh! La decisión de Madrid es cero en este momento, yo creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Intentaremos rematarlo con el super para que se gane toda la experiencia. Aunque no tengo mucho... Otro rato que está pariendo, creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un poquito. No cambiaremos. Lo dejaremos ahí. Y... Cambiaremos lo primero de ahora. A todo, todo ahí. So, pues, va a ver. Lo que hemos ido. Lo dejaremos. Si no es así, ¿es seguro? Ah, vais a darle a mi auto. Si no es muy bien. No, yo voy a darle a mi auto. Lo dejaremos aquí. Lo dejaremos los regalos más. Lo dejaremos. Lo dejaremos en ese camino. Lo dejaremos aquí. Si no te lo dejaremos aquí. Además, vamos a ver. Mordisco Bueno, volveremos a curar a nuestro Pokémon En el centro Pokémon Coelho Atague aquí Un Sansdrew Muy bien Ahora quedó Sansdrew, me está acordando de las formas nuevas de Pokémon a Sol y Luna Lo voy usando en un tipo de hielo, que está bastante interesante Y el 5 huido, no Si hay luz no me asusta la cueva, si eres fuerte, Pokémon no me hace asustar Come fuego Sixto, full piece, que también curiosamente tiene nuevas formas en la lona Un Pokémon Sol y Luna, bueno aquí no puede huir Supresónico Este va más rugido, me cambia, que me saco Pa' que suerte Si, 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 si Defensa de aquí Creo que hay algo bueno aquí abajo Un shield Creo que hay algo bueno aquí abajo ¡Gracias! ¿En serio? Ok, para allá necesito saber surf, no me acordaré, no me voy a acordar. Un ratata. Un ratata. Otra vez. Un Gio. Chano, ¿quién es Chano? Ha dado un frenador, no me voy a contestar. Un montañero Sadoc, un Onyx nivel Ones. Pero... ... 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 Yodule nivel 4 ¿Vale con un Yodule nivel 4? No, Rift of Defense Bueno, le quito la mitad Ay, me siento Chapote Lord debilita los ataques directos Oh, pero lo expresionan y Oh, si lo debilitan, perfecto Perfecto, sube a nivel 11 Otro Yodule, espero que esté en nivel 8 No, nivel 8 Pulimento Sobe su velocidad Pistola de agua No, 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 no No, 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 no No, no, no Intentaremos con este sube el nivel O sea, con el Yodule nivel 6 Intentaremos debilitarlo con sube Impresionante Oh Otro se dio, pero bueno Impresionante Bueno, es que suba Tattaca primero La velocidad ya está salida ¿Taco puede ser ese mismo? Si Oh, me trajo No te quito mucho Oh Chapote Lord Oh Oh Y Golpe crítico Genial Super gana 93 puntos Y derrotamos al montañero ¡Gracias! ¡Gracias! Está loco que lo suba ya al Comefuego ¿No sabe la sorpresita? ¡Ahhh! La pesadilla del Comefuego Poder ir contra... Pero el bicho veneno no intento comer en la tabla, tipo ¡Mamífica! ¡Perfecto! ¿Fantasma contra veneno? Normal, no tiene efecto perfecto ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver que el 3P me lo estoy comiendo todos los PP! ¡Que donno un PS! ¡Bien, sí! ¡Bien, sí! ¡Bien, sí! ¡Viva! No, 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 no. bien sueto a nivel 12 ya tiene 22 de velocidad por aquí y por allá, no puedo veamos que hay aquí hoy no había nada, una cosa no un Sansdru nivel 6 vamos a huir solamente pero es que valga la pena esto, una poción oh el disfraz slow pop mini belongs No lo puedo confundir, porque tengo una habilidad especial de Slowport, no lo acordaba, y vamos a cambiar. Hostezo, justamente, me voy a dormir, no hay turno siguiente, hay turno siguiente, no hay turno siguiente. No hay turno, no hay turno siguiente, hay turno siguiente. ¡No hay turno siguiente! ¡Oh! Ah... Despertar por el Gartazo de Slope ¿Dónde estamos trabajando con Tweeting? J33, por una sala Me llaman por teléfono Hola Kilis, hola Tania, ¿qué tal? Soy Grissi. ¿Estoy bien? Pero me aburro un mogollón. ¿No eres Tania? ¡Qué corte! Me he confundido, perdón. Me llamaron. Ah, yo voy a ser, ¿qué tal? No hay aquí, ¿ok? ¡Wop! 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 ¡Buenos Júlios! Un entrenador, un montañero... que no me deja llegar a poder vivirlo a la salida. Dos Pokémon. Y yo un... Subo. Y le empecé a llegar, lógicamente. Así que estoy inventando. Teoría. Estar. Y. 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 Y... Y. Y. Vamos a abrir a eso y tengo ventajas de tipo. tengo el estado y tengo la lluvia, un macho que es el de lucha tengo volador el sube todavía no tiene ataques tipo volador vamos con el protector de agua perchando la lluvia wow, tiene más fuerza que yo así es, amigo termino el número de teléfono pueblo a salida ¿el Team Robin? oh, la empujó no, no es nada, es que entrar aquí es muy peligroso, por eso estoy de guardia ¿a que soy buen samaritano? Pozo Slowpoke, conocido también Pozo Yuli los Slowpoke han desaparecido del pueblo, dicen que venden sus colas en algún lugar ya me acordé, un señor me quería vender una cola de Slowpoke en un millón, de Pokedó al año y lo dejaremos el capítulo 5 hasta aquí y lo dejaremos el capítulo 5 hasta aquí en Doras 31 y en el próximo capítulo veremos qué pasa con el Pozo Yuli y el Team Rocket en que va a salir así que eso, nos vemos de la próxima y los últimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.